Y bueno amigos, se ha terminado el partido, lastimosamente Motagua ha caído en el partido, bueno quedaron 0 a 0 Lamentablemente pues el equipo motagüense tenía la chance de hacer historia, hizo un partido muy bueno, lastimosamente le hicieron falta los goles Yo creo que el equipo motagüense pues no se la creyó, creo que si en el primer momento se hubiese creído que tenía la capacidad para jugarle de esta manera al equipo de Herediano Creo yo que hubiese tenido la chance, hubiese tenido más oportunidades, en este momento la gente va a pedir fuera a Diego, va a pedir fuera a este jugador, fuera a lo otro Si yo sé que es válido, es válido que la gente pida eso, pero si amigos es lamentable la situación que está pasando con Motagua No creíamos verdad, no creíamos que esto fuera posible en un partido donde se tuvo muchas oportunidades, Motagua generó varias claras frente al portero Se terminaron fallando demasiadas y este 0 a 0 pues lamentablemente por los dos goles de visitante que recibió Motagua en el Nacional Cogen bastante importancia porque realmente pues esos goles son los que le están eliminando en estos momentos en la Copa Centroamericana Yo por eso les decía, en las previas de los partidos, Motagua tiene que por lo menos evitar que le caiga gol de visitante Si va a empatar que sea un 0 a 0 en casa, empataron 2 a 2, lastimosamente los dos goles que marcó Herediano pues le significaron la clasificación a la siguiente fase Y da un poco de tristeza, porque hubiese sido totalmente diferente que Motagua fuera dominado rotundamente de que Motagua no tuviera el control del partido Hubiese sido muy distinto a lo que ahora es, verdad, de que Motagua terminó siendo eliminado por un criterio de gol de visitante Que lastimosamente ese criterio pues ahora ya no se utiliza en el fútbol europeo, pero aquí en Centroamérica se sigue utilizando Lamentablemente a pesar del buen partido, en teoría porque Motagua jugó bien, hizo muchas jugadas, le propuso un buen estilo de juego a este equipo de Herediano Sabemos que lamentablemente pues la gente se va a quedar con el resultado de que se volvió a quedar eliminado en la fase de cuartos de final O sea, a pesar de todo, a pesar de todo, hay que destacar de que la gente se va a quedar con lo que hizo Motagua, con lo que no clasificó a la siguiente fase Entonces, aunque Motagua hubiese jugado de buena manera, que no sé qué, el resultado y la clasificación es lo que habla Y bueno, en este momento Motagua, a pesar de que es un buen partido en mi opinión, la gente lo está vacunando, lo está criticando, lo va a criticar Y bueno, como este chat, miren, este chat, aquí van a ver en este chat que esto fue totalmente en vivo La gente está poniendo fuera a Diego, está poniendo pues que quién tuvo el problema, quién no Y la verdad que es importante que la gente que está en vivo en estos momentos, pues deje su opinión correspondiente a esto, verdad Pero bueno, Motagua termina siendo eliminado de la Copa Centroamericana Era algo que esperábamos, pero después de ver jugar dos partidos muy buenos para Motagua La verdad que tenías la oportunidad, Diego Vázquez, de volver a ganarte el cariño de la gente Porque sí, yo creo que si Diego Vázquez le daba el boleto a la semifinal o a la final y ganarle el título de la Copa Centroamericana Yo creo que la gente, de pasar a ser odiado, lo iba a pensar amar nuevamente Pero bueno, son situaciones, amigos, que están pasando Diego Martín Vázquez, nuevamente decepciona a todo un aficionado, a todo el pueblo catracho, a todo el pueblo motahuense Estaba esperando grandes cosas de Motagua para este partido Yo la verdad, pues, creo yo que Motagua es un buen partido, como lo vuelvo a recalcar Pero bueno, son situaciones, Motagua generó mucho, falló muchas Y ustedes saben que así es el fútbol El fútbol, si no terminás de definir las jugadas que generás El fútbol te la termina cobrando Y a Motagua se las terminó cobrando en este partido Porque el 0 a 0 lo dejaba fuera del partido Pero bueno, no sé si esto va a significar la salida de Diego Vázquez Porque la verdad que es agridulce esta eliminación Porque Motagua sí jugó bien Y yo siento que la directiva va a tomar muy en cuenta eso Porque al Motagua jugar bien La directiva va a soñar de que con este Motagua se puede quedar campeón de la Liga Nacional Y clasificar a la Champions Cup Que creo que ahora se convierte en una prioridad para Motagua en el repechaje Clasificar a la Champions Cup Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones Lo que ustedes creen que está pasando, amigos La verdad, no sé quién tendrá el problema Pero sí Diego Vázquez, para mí siempre ha sido el problema anteriormente No sé por qué hasta ahora empieza a jugar tan bonito O de esta manera Cuando siempre podía hacerlo No sé qué está pasando con Diego Vázquez o por la cabeza de ellos Muchos piden la cabeza de Milos Aguirre Otros piden que los directivos No están haciendo muy bien su trabajo Entonces quiero que ustedes me dejen en los comentarios Quién tiene realmente la culpa Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por este video Recuerda que estamos sacando mucho contenido de calidad para todos ustedes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!